El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de YouTube en San Bruno, California, en un evento educativo en el cual invitaron a varios canales. Hola a todos en Latinoamérica. Oh, God. Hola a todos en Latinoamérica. Soy Hank Green y I have YouTube channels, Vlogbrothers SciShow Crash Course. We talk about science and chemistry and also world history. Teach people all sorts of things. Hola a todos en Latinoamérica. Yo soy Henry de Minifysics. Y minuto de física en español también MinuteEarth o minuto de tierra en español. Y yo, bueno, yo hago videos en YouTube. Hola a todos en Latinoamérica. Hola a todos en Latinoamérica. Mi nombre, yo soy... Yo soy... Vihart. Yo soy Vihart. Ahora sí, iluminame que no estás a blanco y negro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, los colores, los colores, cookies. A ver, cookie. La foto también es de colores. Pues ponen algo que se vea más de color. Ahí está. Esto se ve rojo. Bebo. Y en Latinoamérica está clara. No, claro. Que eso es muy bueno. HELLO. Yo soy Brady. Tengo muchos canales de YouTube. Tengo demasiados YouTube, canales de YouTube. Mis canales incluyen los que cubren física, matemáticas y química. Y sus nombres son Numberphile, 60 Symbols y Periodic Videos. Y los nombres son Numberphile, Computerphile, y... Ah, no, I missed one. 60 Symbols, Periodic Videos. Periodic Videos. And you mentioned Computerphile, and I didn't even mention it. Ah, it's a new one. It's a new one. It's el nuevo. He knows more than me. Listen to this man, he knows many things. Hola a todos, Latin America. Let's see that, mate. Hey, 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 hey. Hola a todos, in Latin America. Soy Brad Mcgill. Chief President, visit it. Thank you. Muy bien. Hey, remember. Calaboz es importante. No, verduras, verduras y frutas y ejercicio. A ver, cántale. Soy Yucateco y también Maya. No tomo Coca-Cola como Chaya. La salud. Sí, hola. ¿Cómo estás? Un saludo a Latinoamérica. Hola a Latinoamérica. Y Yoshana. Ah, sí. La ciencia, con Tomás. Tal vez hasta acá era la estación esta del bar, ¿te acuerdas que hicieron una vía abajo? Sí. Ahí está. Estoy grabando. No se ve, ya no se ve nada. No se vekhedado. Eso lo sé. ¡Suscríbete!